¡Gracias! 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 ¡Cristal! ¡Gracias! ¡Carilla! ¡Cristal! ¡Tía habla mi primo! ¡Tía habla chingada madre! ¡Gracias! 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 ¡Gristán! 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 ¡Sinza! ¡Sinza! ¡Lista! ¡Lo estamos, muchachos! ¡Sinza! ¡Sinza! ¡Con huevos, putincho! ¡Con huevos, wey! ¡Cóltan esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hermanos! ¡Bien, buenas portas! ¡Chingo a su madre! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ulgarcito! 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 ¡Ugarcito! 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 ¡Ugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Fuera la picha! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Vamos, muertos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!